70 años del desastre. Para los ciudadanos árabes y para los palestinos en particular, la independencia de Israel es llamada Nakba, es decir, catástrofe. Al tiempo que los israelíes fundaban su estado, muchos palestinos perdieron sus tierras, sus casas y sus vidas. Siete décadas después, el problema de los refugiados sigue siendo uno de los grandes obstáculos para el fin del conflicto. Hoy estamos aquí recordando el día de la Nakba, que es un día que pasa constantemente. Para nuestros hermanos palestinos y para nosotros aquí en Gaza, también en Cisjordania y para todos los palestinos emigrados expulsados de Palestina en 1948. He venido con mis hijos y nietos para responder a todos aquellos que pretenden que los viejos mueran y los jóvenes terminen por olvidar. A ellos les digo que los niños palestinos siempre lo recordarán. Esta manifestación, la anual Marcha del Retorno, demanda, entre otras cosas, la devolución de las posesiones arrebatadas por los israelíes tras la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Gracias. 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 Gracias.